¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es Queen Amaya, tu blog de personal. Aquí les estoy mostrando la mata que mi hijo me dio de Día de Madres. Y la voy a colocar en esta materia tan hermosa que mi madre me dio de Día de Madres. Entonces, honrando al Día de las Madres, pues yo dije, voy a mostrarles mi regalo. Esta mata la compró mi hijo a una amiga de él, una amistad. Entonces, ya la mata, si ves, estaba como dañando un poquito porque necesita ser reemplantada. Entonces, la muchacha le dijo a mi hijo que tengo que ponerla en una materia más grande. Entonces, esta materia me pareció espectacular. No se la muestro, la acabé de limpiar, está espectacular, bella. Y esta tienda, donde mi hijo la compró, se especializan en vender matas para dentro de la casa. Entonces, donde lo voy a poner, donde voy a poner esta mata, es como en la ventana. Y ahí le va a dar el sol, o sea, está perfecto ahí. Ahí yo tengo, bueno, no yo, mi mamá tiene otra mata, ¿cierto? Y ha florecido espectacularmente. Entonces, esperamos que esta mata, pues, florezca, se ponga grandísima y todo eso. Y, pues, cuando mi hijo me mandó las fotos de las matas que yo quería, me dijo, mami, ¿cuál quieres? Cuando él estaba en la tienda, me llamó mucho la atención esta porque me recuerda a la mata dólar que mi abuela, Miriam Rosa Lerma, que en paz y descanse, tenía en su casa en Cali, Colombia. Entonces, pues, o sea, por los agüeros que hay en Cali, entonces, cuento que, ay, que hay que tener la mata dólar, no tiene que tener los dólares. Pues, por eso, porque yo le dije a mi hijo, ay, esta también recuerda a mi abuelita. Entonces, esta es una de las razones por las cuales escogí esta mata para el Día de las Madres. Entonces, también quiero aprovechar este momento para desearles un buen día, o sea, un feliz Día de las Madres a todas las mamás en el mundo y las culturas que celebran el Día de las Madres, porque hay culturas que no las celebran en la misma fecha que nosotros acá, en este lado del planeta, celebramos el Día de las Madres. Bueno, comencemos. Entonces, esta matica la vamos a poner aquí, ¿no? Entonces, fui con mi madre a Jondipo y compramos este Garden Soil All Purpose. Como digo, o sea, yo no soy especialista en esta vaina, pero como dice All Purpose, pues, esa es, ¿no? All Purpose. Y, ay, ya tengo la madre que ya no aguanto una rodilla. Tienen que tener esto como, pues, si esto se riega, no, no, no le va a hacer, o sea, otro más rieguero. Uy, esto sí pesa en buena mano. Bueno, entonces, vamos a abrirla. ¿Sí ve cómo se volvió eso? Bueno, entonces, abrámosla. Ay, ya vamos a que se... Espero no haga reguero. Yo ya he hecho esto varias veces, pero uno nunca sabe cuando los videos lo están a uno grabando, pues. A ver, veamos. Vamos a ver si puedo. Por más que uno no quiera hacer reguero, lo hace. Bueno, ahí está. Ya, ya cuando usted la abre, como que sí. Tiene que moverla, oxigenar la arena. Aquí en esta casa somos muy sales, pero nosotros estamos escuchando salsita hoy domingo. Los domingos son como de salsa viejita. Entonces, cogen agüita y la humedecen bien bueno. Ahí está, pues, ahora es la que no esté muy sana. Vamos a sacar. Con mucho cuidado. Vamos a ver si sale. Eso. Mírenla como estaba ya. Ella quiere ya expandirse. Qué raíz tan bonita. Las acá. A mí me gusta hacer todo con la mano. Cuando se trata de las matas, me gusta utilizar mucho... cosas. Porque ella tiene que conocer la mano, la cual la está cuidando. Entonces, que usted la centra. Está bien bonita. Está bien bonita. Está bien bonita. Listo. Y con la mano comienza a llenar los vacíos. Aquí, yo creo que ella ya se va a poder quedar. No creo que me vaya a tocar comprar otra. No creo. Y a las matas, uno tiene que hablarles. Las tiene que tratar como otro ser vivo, ¿no? Ella siente cuando la quiere. Ella reacciona. Cuando ustedes estén en matas, las personas que viven en su casa tienen que también quererlas. Porque a veces usted tiene que enseñarles a sus hijos o a sus nietos. Que son seres que se deben de respetar, no dejar afuera, olvidados. A veces hay personas que hacen oficio y siempre va a sacar la matera. Que se les olvida de entrarle, después la mata se muere. O sea, como decir eso a sus hijos. Como, bueno, si van a moverla cuando vayan a limpiar, por favor, volver otra vez. Porque ese es otro ser humano. Bueno, no es un ser humano, pero es otro ser vivo. El cual, que no, nos da oxígeno. Esa cierta tranquilidad en la casa. Y pues se debe respetar. Eso sí. A las matas hay que... O sea, si a usted le gusta, ¿no? Y si a sus hijos, hijastros, lo que sea, no les gustan las matas, pues por lo menos decir, que no, cuando ustedes necesiten mover la mata, lo que sea, ténganle respeto, ¿no? Muy importante eso. A mí en mi casa no me pueden tocar las matas mías, ¿por qué? Oh, no. De tanto que le cuesta a uno hacerlas florecer, todo eso. Para que esos muchachitos vengan y se las dañen. Dios mío. Bueno. Ahí está. Está preciosa. Ya les la voy a mostrar. No quedó. Pero está preciosa. O sea. Wow. La manera como la planté. Ya como yo ya tengo práctica, me salió perfecta. Desde ya ahora, ya va a tener espacio para regar todas sus raíces. Patricio, ¿cierto? Y tienes que echarle buena. Buena, buena, buena agua. Agua. Quedo, vení, quedo, ven. Ok. Ay Dios, me dice un reguero de horrible, menos mal que quedo ahí. Yo no sé si la mata con el tiempo, ella se come la tierra, yo no sé, pero uno tiene que estarle echando tierra cuando uno usa el tiempo, ¿no? Porque uno ve que como que la tierra se acaba, no sé, no sé cómo sería eso, y si no sé. Pero uno tiene que estarle viendo si tiene suficientes tierras, si está bien encerradita. Ay, esa me la dio un hijo. Muy hermoso, hermano. Me da de ancho. Ok, yo creo que ya. Y le dejan bien así, o sea, los borroños así, los dejasen así para que ya la tierra no sé qué tan dura. Aquí le pusimos suficiente. Estoy tapándole los huecos. En el centro de la mata también pone el... Vale, para ver, eso, ahí. Esa ya. Para que distribuya todos los minerales. Ahí ya quedó bien bonita. ¡Ay! ¡Qué hermosura! ¡Oh! Yo ya no aguanto pues una rodillada. Y con el agua le vamos a echar agüita así. ¡Ah! Esto ayuda a que uno no se pase de agua a las matas. Esto ayuda muchísimo. Pero usted le está dando lo suficiente que ella necesita. No la ahoga, no la socoja. Y está pendiente de ella. Ahora en la primavera hay que aprovechar a hacer esto. Que se toman bonitas. Y ustedes cuando tengan la oportunidad de sacar su mata al sol, a las lluvias, a la primavera. ¿Veis? Échamelas a las hojas. Que ella se refresque. Ok, ahí está. Y siempre tiene que tener uno de estos para echarle agüita a ellas. Ok. Bueno, espero que les haya gustado como yo y no reemplatee esta mata hermosa que mi hijo me regaló. Espérate a ver cómo se llama. Se llama. Aquí dice, pero no. Como que le quedaron el precio con el. A veces eso no cree que tener uñas largas le va a beneficiar. A veces no, no lo dejan hacer a uno nada. Dice que se llama. No sé si sea el nombre de la mata, lo voy a averiguar. Pero bueno, aquí está. Acabe de plantar esta mata. Este es mi canal. Y pues aquí yo les traje, y no, este, exclusiva, y no, de mostrarles el regalo que me dieron de madres. Mi hijo y mi madre. A ver, yo les quito aquí la, para que vean bien. La matera tan hermosa que me dio mi mamá. El día de madres. Y pues, deseándole a todas las mamacitas del mundo, feliz día de las madres. Chao, esta es Cuyna Maya, tu blog profesional. Y no olvides de, cuando, si, si acabas, si llegaste al final de este video, de darme like, activar las notificaciones, la campanita, ¿cierto? Y déjame un comentario positivo. Todas las críticas constructivas son aceptadas en este canal. Un beso. Y les vamos a ver cómo quedó de cerca. Así quedó, bien bonita, bien plantada. A ver aquí. Qué hermosa se ve. Bien hermosa. Nos vemos en el próximo video. Gracias por llegar al final de este video. Mi nombre es Cuyna Maya, your personal blogger. O como dicen en español, Reina Maya, tu blogger personal. Por favor, recuerda darle like a este video, sígueme, comparte este video, activa la campanita y las notificaciones, y déjame un comentario. Este video lo hice para darles a todas las mamás del mundo un feliz día de las madres. Gracias por su atención. Y también aprovecho este momento para recordarles que yo tengo otro canal llamado Charla con Cuyna Maya. Me encuentro en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Charla con Cuyna Maya. En mi página de Facebook, en mi fanpage de Facebook, con Charla con Cuyna Maya, me encuentras Charla con Cuyna Maya, la voz de la comunidad. Un nuevo canal al cual yo quiero comenzar a promocionar y el otro para invitarlos a ustedes para que me sigan. En ese canal voy a exponer diferentes temas donde doy espacio a que las personas expresen lo que opinan respecto a lo que expongo en ese canal. Mi canal de Cuyna Maya Entertainment es básicamente y extremadamente, o sea estrictamente, un espacio donde yo hago más que todo, como dice mi nombre, blogging. Muestro lugares donde yo viajo. Es como un recuento de toda mi historia personal, ¿cierto? Y pues en ese espacio, y no doy como esa percepción de dónde ustedes pueden ir económicamente. Hace poco yo viajé a Canadá y muestro pues cómo uno cruza la frontera a pie, cómo la cruza en carro, lugares donde ustedes posiblemente pueden ir, y tratar de dar como esa perspectiva de otra especie de cómo ustedes pueden viajar y disfrutar de un viaje económicamente. También muestro cosas especiales e importantes en mi familia. Y este canal se llama Cuyna Maya Entertainment, ¿cierto? Ah, y también como yo me especializo en promover eventos, etc., etc., entonces pues ese canal es como para eso. Pero el canal de Charla con Cuyna Maya, quiero hacerlo como, no es que yo no sea una persona seria. Lo que pasa es que quiero como brindar un poco más de seriedad a este tema. Claro, yo a veces expongo los temas pues de una forma chistosa y no amistosa. Lo hago ver de otra forma, de otras perspectivas como para que las personas y no les entre más ese tema y como que digan, oh, paren, hagan una pausa y digan, oh, you know what, lo que ella está diciendo es verdad. Y a medida como este proyecto va creciendo, pues espero invitar a diferentes personas de la comunidad, hablar en esa charla, por eso se llama Charla, porque yo no quiero estar charlando yo sola. Invitar a otras personas de la comunidad, el cual expongan temas que afectan a su comunidad. ¿Por qué me hago llamar a Charla con Cuyna Maya, la voz de la comunidad? Porque es a un nivel local, estatal y global, el cual logro reunir ciertos elementos para poder exponer diferentes y diversos problemas que afectan a la comunidad en general. Y espero pues sea de su agrado, los invito a que me sigan en mi canal nuevo de YouTube, Charla con Cuyna Maya, la voz de la comunidad, y espero que ustedes me permitan llegar a su hogar, a sus oídos y dejar que este canal sea un total éxito. Una vez más, feliz Día de las Madres, espero les haya gustado el regalo que mi hijo me dio con tanto cariño y mi madre también, deseándole a todas las mujeres del mundo un feliz Día de las Madres y sigan así, bellas, hermosas y empoderadas. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.